Dijimos, pues bueno, sea como sea ahorita segundo, pues digamos ya fue, nos van a enseñar poquito, acaba en diciembre y ya. En enero comenzamos nuestro tercer semestre normal, y pues no. Dijeron, como no cursaron, no la cursaron completa, pues la van a cursar en enero. Entonces, ya ves que es de enero a julio un semestre, dijeron no. De enero a marzo, el semestre que les quedó, y de marzo a julio el otro semestre. Entonces les quitaron vacaciones. Y nos aventamos dos semestres en uno. Entonces todo era rapidísimo, no cumplían con todo el contenido. No iba a dar. Exacto. Y todo eso apenas acabó en julio. Entonces tal cual, ese es mi primer semestre normal. Está bien. Y eso de que llevas, ¿qué, un mes? ¿Tres semanas? Dos semanas, como dos, tres semanas justamente nada más. No inventes. O sea, pero sí te genera un poquito como de incertidumbre, como de, güey, ya es cuarto semestre y es como mi primer semestre. Sí, la verdad es que, sí, está muy, yo sí considero que está muy difícil la carrera. También porque la verdad no se me facilita mucho. O sea, siendo muy sincera, no, no soy muy buena. Pero me gusta, hay muchas cosas que digo, ah, cool y así. Pero lo estoy viendo literal en estas dos semanas. En estas dos semanas, ahorita estoy llevando una materia que se llama mecánica de suelos. Y me está interesando demasiado y me gusta mucho. Pero siento que lo estoy viendo apenas, justo porque, porque no lo pude disfrutar. En línea, no tuve unos maestros muy buenos, no aprendí nada. En segundo, con el paro, pues estuve en ceros. Y luego regresamos, ahorita segundo y tercero, pero como todo fue rápido, siento que tampoco pude recibir nada de información. Entonces... Sí, como que era más la presión de tener que sacar los dos semestres. Tal cual. Entonces, y también no atrasarme y así. Entonces, este... Porque ya, digamos que ya voy un año atrasada, normal en mi... En mi... En mi... En la escuela. Entonces, este... ¿Reprobaste... No, cuando... ¿Perdiste el año cuando te mudaste? Sí. Cuando me fui con mi papá, tuve un año sabático y dejé de estudiar. Creo que era segundo o tercero de primaria. Entonces, pues me atrasé. Y, hey, sé que no pasaba nada, pero sí es algo que... Entonces, como que tampoco quería atrasarme. A mí preferí sacar los semestres. O sea, ya sentías un año... Ese año sabático ya lo sentías gastado. Ya sé. ¿No? Entonces, este... Justo como que... Como nunca recibí esa información ni nada. Este... Si no... Sentí que no me estaba gustando la carrera. Pensé... Pensé en cambiarme a una. Ok. Sí, porque dije... No, no me gusta. Pero sí. Ahorita, justamente en estas dos semanas me he dado cuenta de que sí me gusta. Hay cosas muy interesantes. Sí es complicado. Pero, pues, ni modo, ¿sabes? Como que te la rifas. Como que al final va a valer la pena. O sea, pero sí te gusta lo suficiente como para saber que, aunque esté difícil, te vas a flotar. O estás intentando mantener ese espíritu de este semestre. Le estoy tratando de mantener. Ok. Y te digo, o sea, me pensé cambiarme a UNAM justamente este año. Porque hace un año, este, justamente dije, no puede ser. Estamos en línea, no he aprendido nada. Y yo tenía unas crisis existenciales bien fuertes. Y dije, no, me voy a ir del Politécnico. Y quería conocer como que esta otra vida en UNAM y, no sé, como que quería conocer. Entonces, en enero yo metí papeles, yo pagué el examen, me fui a tomar mi foto, todo. Las huellitas. Exacto. Yo tenía absolutamente todo. Y diera, pues nada más, preséntate a tu examen. Sí. Y no lo presenté. No fuiste. ¿Qué te hizo decir? No, poquito antes una amiga justamente de las porristas me dijo, oye, ya tienes que sacar tu pase para que pases al examen. Y yo, ah, sí. Y lo dejé pasar. Ni lo pensé, solamente lo dejé pasar. Hasta que me dijo, oye, ya. Ya se te pasó. Ya fue. Ajá. Y le dije, ay. Y ya, ¿sabes? Entonces. Tampoco fue tan el, ay, cómo crees. Exacto. Entonces, no sé qué pasó. Yo estaba súper decidida, pero dije como que, no. Hubo algo en ese inter. Exacto. Como que había partes de la escuela que decía, pues bueno, sí es difícil, pero yo creo que esto sí. Y la verdad, partes que se me dificultan es porque no las he estudiado. Ok. O sea, siento que no es porque, es que no puede, es que me cuesta. No es porque no le he dado su debido tiempo a esas cosas. Ok. Pero, este, y simplemente pues no me presenté al examen, no hice el examen. Me hubiera gustado mínimo hacerlo para ver así. ¿Qué tal? Si me hubiera quedado, ¿no? Cualquier cosa. Pero, este. Por si este semestre no ha dado. Exacto. A ver si. Y, este, y pues sí, me lo tomé como reto personal. Entonces dije, pues sí, yo creo que sí, está difícil, está complicado, pero es muy buena carrera. Este, gana muy bien. Sí hay competencia, pero no hay tanta. Y sea como sea, me va a dar estos viajes, estos conocer, más cosas. Entonces dije...